El licenciado Luis Morales del Departamento de Desarrollo Social verificó cada una de las ayudas enviadas a las zonas donde existen familias que se apostaron a las orillas de los bordos aledaños a los ríos que crecieron su caudal, cumpliendo a cabalidad la orden del señor alcalde. Dichas ayudas fueron enviadas en las unidades del Cuerpo de Bomberos y del Ejército de Honduras. Sí, en este momento se está enviando ayuda humanitaria, alimentos, víveres, agua al otro lado del río Chamelecón, explícitamente a la comunidad de protección Lupo Viejo, Poza del Riel y Tibombo. Está un comando militar a punto de salir, están cargando los productos en compañía con COPECO y en acompañamiento también de la actividad que tenemos nosotros como municipalidad dirigida por nuestro alcalde Gustavo Mejía. Y eso es lo importante, las indicaciones han sido claras y precisas por parte del señor alcalde. Sí, las indicaciones y las órdenes son claras. Es atender de manera inmediata las necesidades básicas y primarias para las familias que están siendo afectadas por este temporal lluvioso y por la llena de los ríos. En este momento se está desplazando un comando militar junto con los bomberos, en lancha van a pasar el río y va también personal nuestro del CODEN y personal nuestro de desarrollo social haciendo acompañamiento y verificación de estos procesos. Y es que eso es lo importante, la transparencia de cada una de estas entregas. Este gobierno municipal que dirige muy acertadamente nuestro alcalde Gustavo Mejía está muy comprometido con los procesos de transparencia y veeduría pública. Para nosotros fortalecer los procesos de transparencia es específicamente que el pueblo vea lo que se está haciendo, que se transmita en vivo, que se transmita en directo y que los videos sean de masiva circulación para que todo el pueblo vea a dónde están llegando las ayudas en este momento. Y es que eso es lo importante, también la colaboración por parte de los elementos del Cuerpo de Bomberos. Bueno, estos son equipos especializados en rescate, búsqueda y rescate y ellos van en este momento a atender a estas familias que están en el bordo del río, en el otro extremo, precisamente las comunidades de Lupo Viejo, Poza del Riel, Protección.